¡Arriba, arriba! ¡Mar dam, loco! ¡Hita manos arriba! ¡Esto! ¡Hita manos arriba! ¡Esto! ¡Hita manos arriba! ¡Esto! ¡Dónde estás la jshaw simple! ¡Dónde estás las jonas 문제가! ¡Dónde estás la j işi! ¡Dónde estás la j científica! ¡Dónde estás la j카! ¡Dónde estás la j resista! ¡Dónde estás la j blades principal! ¡¿Dónde están las hermanas?! ¡Sin la serie! ¡Sin la serie! ¡Sin la serie! ¡Chaciladito! ¡Arriba la herida! ¡¿Dónde están las orneras?! ¡Arriba las hermanas! ¡Arriba las hermanas! ¡Llevo a mi dos hermanas! ¡Para la herida! ¡¿Dónde están las hermanas?! ¡Arriba, arriba! ¡Levantamos! ¡¿Dónde están las hermanas?! ¡¿Dónde están las hermanas?! ¡¿Dónde están las hermanas?! ¡Salud, salud! ¡Eh! ¡Consentimiento! ¡Para ti, Perú! ¡¿Dónde están las hermanas?! ¡Dónde están las hermanas?! ¡Giro la mano pra arriba! ¡Giro el abrazo! ¡Ariga! ¡Giro la mano pra arriba! ¡Muévete! ¡Schúrate! ¡Giro vueltacita, vueltacita, eliminatita! ¡Giro vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡ No! ¡Arriba la herida! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahora entramosPLOS! ¡Or个ch卜 divorce! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir para aquí! ¡Vamos a ir para atrás! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!